Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Che, Buni, escúchame. ¿Nos dará por el IFS 50.000 monedas más, David? No creo, ¿no? Eh... no sé, podrían... ¡Primer IF, Buni! ¡Me ha tocado Tadik! ¡Primer IF acá también, che! Bueno, bueno, no está mal. Yo voy a ir guardándolos, voy a guardarlos. ¡Primer IF que me ha tocado de la semana el señor un tal Tadik! No está mal. Promocionales, yo creo que si llegamos a 500 likes cada uno, podemos abrir un sobre de 25. ¿Qué te parece? Me parece perfecto porque a mí me pasa igual. No sé, la gente que le pasa hoy no nos quiere dar likes. Que son gratuitos. ¿Por qué no? Cuando lleguemos a los 500 likes, abrimos un sobre de estos. Me parece perfecto. Buni, me ha tocado una media muy alta, pero no me vino ningún touch encubierto. Me ha tocado Boateng. Vamos a romperle el botón de likes a Buni, a ver cómo viene Buni con los likes. A ver, a ver, a ver. 553. Está nada, a nada, a nada, a nada, Buni, de llegar a los 600. Yo mientras me voy a abrir uno acá de 15. A ver qué sale. Vamos con el botón de likes, chicos. Es gratis, no cuesta nada. Vamos a tener... ¡Primer touch! ¡Primer touch! ¡Primer touch! ¡El señor Ruiz, Buni! ¡Primer touch! ¡Primer touch! ¡Primer touch! ¡Alan Ruiz, el costa, el rico! El amigo de Keylor Navas me ha tocado. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Que ya tenemos primer touch! ¡Por lo cual el sorteo pasa a ser de 350.000 monedas! ¡350.000 monedas! ¡Primer, primer touch! ¡Ha llegado! Y mirá lo que tengo. Tengo una producción hecha acá, mirá. Ahí, acá tengo toda... Acá no. Acá todavía tengo el 0. Pero miren lo que te tiro acá. Te tiro magia y te voy a poner la 0-1. ¡Te le fe saca la del ángulo, hermano! ¡Mirá la que... ¡Primer touch! ¡Los invito a que se suscriban al canal de Buni! ¡No puedo creer! ¡Otro touch! ¡Otro touch! ¡Es Melzer! ¡Segundo touch! ¡Me vuelvo loco, hermano! ¡Mirá 85! Este puede andar en un top de Cacho. Cacho, si me estás viendo, la verdad, no sé, le mando un regalo a tu nena si me metés en el top de Cacho. ¿Está mal pedir decirle eso? Segundo Tots Me ha tocado un lateral izquierdo Del Borussia Dortmund Un alemán ¿Sabes de qué me acabo de acordar, Buni? ¿De quién? Alemán, yo soy argentino ¿De qué me acordé, Buni? Oh, qué pena Gol de Mario Götze Gol de Mario Götze La puta que lo parió ¡No! Y saludos a Lucas Mateo71 que dice que si le saludo También me va a salir un Tots Me acaba de salir otro If Disculpen chicos, estaba boludeando y veo un If Medio 80, un ruso Dos Tots y un If No, dos Tots y dos If No, no, vengo pero con el pirul Perdóname, Buni, tapate los oídos ¿Te tapaste? Vengo con la porra tiesa, muchachos Vengo pero, pero Pero no, si Buni se tapó los oídos No dije nada malo Pensé que era eso MC Ah, sí, te iba a decir que si Era que invoca Me ha salido otro Tots, Buni No Sí, Naygolan Eso va a ser Tots Ah Ay Boludo, que sos Y el otro Ruiz El costarricense Ruiz Ahí están los dos Tots Que me han salido Ruiz y Smelzer Dos Tots y dos If de la semana Más boateen Bien O sea, no me puedo quejar sinceramente Vamos a ver si sale A ver si se anima esto Y salen más Tots Y el sorteo se hace más grande Porque por cada Tots Tercer Tots Me salió Aureola Otro Cuarto Doble Tots Doble Tots Me salió Pinola Doble Tots en un sobre Te lo juro Doble Tots Hermano Doble Tots Ahora sí Vamos Vamos Buni Doble Tots en un sobre Hermano Doble Tots Me eché 5.000 Y no me toca nada Me toca a Buni Por favor Pinola Se viene review Con Pinola de 9 Me vuelvo Loco Me salió Un Tots de oro Y un Tots de plata Al señor Pinola Que va a jugar de 9 En una review Por favor Acabo de tuitear Doble Tots In a pack Pido a la gente Que explote De retweet Ese tweet Doble Tots In a pack Buni ¿Te tapás los oídos? No Tengo la porra Ah me dijiste que no Perdóname Vamos Buni Yo mientras tanto Me voy a sacar una foto Para el Twitter No sé qué pasa Pero no tocan No tocan nada Pero haber visto Dos Tots En un sobre No le tenía Ni confianza Esos sobres Estás en shock Y explotó 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 Otro Tots Te juro por Dios Quinto Otra vez El arquero De Villarreal Vamos Te juro por Dios Boludo Te juro por Dios Te juro por Dios Vamos Chicos voy a tocar la corneta Voy a tocar la corneta 1382 Watching now No tengo palabras Para agradecer Otro if hermano Otra vez un if No No como es Pensé que ibas a decir Tots No sé si Despedirlo haciendo un Foodtrap O grabar Algunos Foodtrap Subirlo No sé Ya habría Porque mañana Me voy de viaje El sorteo al 550 ¿Cierto? Si Tengo algo que contarles Chicos No ¿El 600 va? No No Me salió otro if La damos Bueno if Bueno Está bueno No los quiero festejar Porque Bunis Me va a putear En argentino Me va a decir Andate a la concha De tu hermana Y no lo quiero festejar